El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este lunes a la ciudad india de Ahmedabad en su primera visita oficial al país asiático, un viaje que se concreta tras un año de fricciones en el campo comercial. Trump y la primera dama, Melania, fueron recibidos por el primer ministro indio Narendra Modi ante una multitudinaria congregación de personas. Cerca de 100.000 indios se concentraron en las calles y dentro del estadio de Motera para saludar la llegada de Trump. Durante el acto, denominado Namasté Trump, el presidente estadounidense aseguró que su país venderá más de 3.000 millones de dólares en helicópteros y equipamiento para las fuerzas armadas indias. Por su parte, Modi resaltó los lazos entre ambos países y afirmó que la India y Estados Unidos mantienen una relación muy cercana. Tras su intervención junto a Modi en el estadio, Trump viajó a la ciudad de Agra para visitar el icónico mausoleo Taj Mahal, antes de ir a Nueva Delhi, donde el martes centrará su agenda de trabajo en los asuntos comerciales.